El amor de Cristo ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución Hambre o desnudez, peligro o cuchillo Tribulación, angustia, persecución Hambre o desnudez, peligro o cuchillo Porque nada ni nadie lo logrará Porque Cristo a mi lado estará Es la fuente de vida eterna Es la roca de la eternidad Cristo sacia mi alma de bien Cristo guarda mi vida eterna Y no puedo dejarlo de amar Porque sólo Él me pudo salvar ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución Hambre o desnudez, peligro o cuchillo Tribulación, angustia, persecución Hambre o desnudez, peligro o cuchillo Porque nada ni nadie lo logrará Porque Cristo a mi lado estará Es la fuente de vida eterna Es la roca de la eternidad Cristo sacia mi alma de bien Cristo guarda mi vida eterna Y no puedo dejarlo de amar Porque sólo Él me pudo salvar No puedo dejarlo de amar 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 No puedo dejarlo de amar